Las posiciones para dormir de los perros pueden revelar mucho sobre su personalidad, su salud y sobre cómo se sienten. Esta guía analiza las posiciones más comunes para dormir de los perros y explica la ciencia detrás de por qué los perros duermen de ciertas maneras, en forma de dona o acurrucado. ¿A tu perro le gusta meter las patas debajo de sí mismo y acurrucarse para que su cabeza descanse sobre su cola? Bien, esto se conoce como la posición de dona o rosquilla. Esta posición de reposo significa que tu perro podría estar tratando de conservar el calor corporal y también brindar protección a las partes fundamentales de su cuerpo. También es la posición para dormir más habitual de los animales en la naturaleza ya que ayuda a conservar el calor y protege sus órganos vitales. Los perros suelen dormir en esta posición en invierno o en otoño cuando hace frío, pero no te preocupes, muchos perros felices duermen así. Es una forma increíblemente cómoda y cálida de dormir, de espalda o con patas locas. Esta es una de las posiciones para dormir más adorables, pero al mismo tiempo extrañas de los perros que casi siempre te sorprenderán. Si ves a tu perro acostado de espaldas y estirando las patas en ángulos particulares, esto es una indicación de que se siente seguro y relajado con su entorno. Exponer su barriga te indicará que es un perro sumiso y vulnerable. Las patas estiradas en ángulo son una señal de que nuestro perro confía en nosotros y siente nuestro hogar como propio. Por otro lado, esta posición puede indicar que el perro tiene calor y también adoptan esta posición para enfriarse rápidamente. El vientre de los perros tiene un pelaje más delgado y en las patas tienen glándulas sudoríparas. Esta posición es la mejor para combatir el calor. Los perros que prefieren esta posición son vistos como independientes y tranquilos. Espalda con espalda o abrazados. Si tu perro se acurruca contra ti o si lo notas que está durmiendo espalda con espalda con otros perros en tu casa, hay una razón simple para esto. La tendencia de muchos perros que necesitan abrazarse a otros cuando duermen es un vestigio que proviene desde cuando eran cachorros, ya que los cachorros tienen dificultades para regular su temperatura corporal. A medida que los perros maduran, dormir espalda con espalda se convierte en una especie de hábito desde que son cachorros. Si tu perro te abraza, es una forma instintiva en la que te demuestra que eres como otro perro para él y que confía en ti. Superman. Esta es otra posición divertida para dormir que te dejará perplejo y te hará sonreír también. En esta posición, se ve que el perro duerme boca abajo con las extremidades estiradas hacia adelante. Lo que te viene a la mente cuando ves a tu perro en esta posición es la imagen de Superman. Bastante curioso, ¿no? Sin embargo, esta posición tiene un propósito y es el de poder volver a ponerse de pie de forma bastante fácil. Así que solo verás a tu perro en esta posición cuando esté tomando una siesta, no lo verás así cuando duerma por las noches. Además, esta posición indica que tu perro está de buen humor para jugar y que si tú quieres divertirte un poco con él, podrías pasar un buen momento. Así que no querrás privar a tu perro de la diversión en momentos como este, ¿verdad? Dormir de lado. Si tu perro adopta este tipo de posición para dormir, es un indicio de que no tiene preocupaciones. Está relajado y cómodo en el entorno que ocupa y no hay dudas al respecto. Los perros que adoptan una posición de lado para dormir suelen ser cariñosos y comparten un vínculo estrecho con sus dueños. La postura del león. En esta posición los músculos del perro están tensos y contraídos y esto realmente evita que caigan en un sueño profundo. Por lo tanto, esta es una posición para dormir que adoptan los perros para liberarse del estrés y estar más cómodos. A veces se ponen en esta posición cuando tienen una cantidad considerable de energía y no tienen ganas de dormir. Prefieren permanecer en una posición de descanso desde la cual puedan levantarse y jugar fácilmente. Echarse sobre tu ropa. Si tu perro duerme sobre tu ropa significa que te ama, tu ropa tiene tu olor y los perros siempre quieren sentirse más cerca de ti. Dar vueltas y excavar. Es habitual que los perros den vueltas en el área donde van a dormir e incluso que excaven un poco antes de que finalmente se adormezcan. Desde el principio se sabe que los perros pisoteaban la hierba para adquirir la máxima comodidad posible. También pueden cavar un hueco para conservar allí la temperatura corporal. ¿Quieres contarnos si tu perro duerme de una forma diferente a las que te hemos comentado? Déjanos un comentario aquí debajo, danos un pulgar hacia arriba y recuerda suscribirte a nuestro canal.